11 personas, entre ellas dos policías activos de Cali, fueron capturadas por el hurto de dinero a pensionados mediante engaños cuando estos se disponían a hacer transacciones en cajeros electrónicos. Eduardo Manzano, ¿qué otro detalle se conoce del caso? Ana Milena, muy buenas tardes. Se conoce que esta estructura delincuencial coordinaba todas sus acciones delictivas a través de teléfono celular. Había una mujer que vigilaba los movimientos de los guardas de seguridad de los sitios donde había cajeros electrónicos y permanentemente estaba informando vía teléfono celular a sus compinches cuáles eran los movimientos de estos para evitar la acción de la seguridad y poder que sus compañeros hicieran el delito o cometieran el delito con estas personas de la tercera edad. Este hombre que pidió la reserva de su identidad es una de las 56 víctimas de la banda denominada Los Chicken, que se dedicaba al hurto de dinero a pensionados. Recuerda que en un cajero electrónico ingresó su tarjeta y esta no le funcionó y en ese momento entró uno de los delincuentes. Me dice, venga, yo le ayudo y me dice, pásenme la tarjeta y le pase la tarjeta y entonces ahí es cuando él me dice, es que con este número ya le queda listo para que usted pueda retirar. Dice que no le funcionó, por lo cual se dirigió a su entidad bancaria. ¿Y cuánto le robaron? 5 millones 200. Las autoridades establecieron que los delincuentes bloqueaban los cajeros aplicando pegante donde se inserta la tarjeta. Y pasan a realizar las transacciones en el cajero que queda bueno, donde ellos ya tienen visualizado que van a operar en ese momento. Tras los seguimientos, las autoridades interceptaron varias comunicaciones telefónicas. Si quiere consultarla para que mire, no le deje ni ir. Antes que nada la va a consultar hoy. En esa reunión, los delincuentes al parecer repartieron el dinero producto del robo. Se realizan nueve diligencias de allanamiento. Se capturan 11 personas que se dedicaban en el tema de los delitos informáticos. Según el reporte de la Fiscalía, entre los 11 capturados hay un intendente y un patrullero de la policía, quienes presuntamente les exigían dinero a los integrantes de la banda para no judicializarlos. Esta banda actuaba en tres zonas del país, el departamento del Valle, el Cauca y Antioquia. Las autoridades recomendaron a los usuarios de los cajeros electrónicos no divulgar que van a hacer algún tipo de transacción, no aceptar ayuda a extraños, revisar que no haya elementos extraños en los cajeros. Y de esa manera también tapar el teclado para evitar que la clave sea vista por personas que puedan pararse alrededor. Así podrán, digamos, evitar ser víctima de este tipo de robos. Porque hay muchas bandas como esta actuando en diferentes lugares del país. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.